2 prendas básicas para las temporadas de frío porque cual es el caso de padecer fríos y enfriamientos si podemos evitarlos mediante el uso de prendas adecuadas la primera es esto, esto que llamamos cuello de tortuga con prendas indispensables porque cubren bien esta parte del cuello y recuerde usted que tener los pies calientes y el cuello caliente nos proporciona una temperatura bastante agradable en todo el cuerpo una temperatura pareja de los 37, 38 grados que nos permite caminar perfectamente sin estar temblando, padeciendo fríos realmente si hay que cuidarlos mucho y cuidarlos bien y una de las formas es esta y la otra prenda es una sobrecamisa estas sobrecamisas miren, son este tipo de prendas que van sobre la camisa están fabricadas siempre y regularmente en tejidos muy gruesos en tejidos de lana fuerte o tejidos de algodón muy cerrado cuya finalidad es precisamente cuidarnos y protegernos del frío y son prendas que vienen tanto en colores lisos como en estampados y los hay en todas las marcas desde las de H&M que puede costar 600, 700 pesos hasta una de Brooks Brothers que puede costar 600, 700 pesos pero todas son igualmente útiles yo creo que este tipo de prendas no debemos desecharlas más bien debemos incorporarlas en nuestro armario con objeto de cuidarnos y protegernos del frío porque queridos estilócratas, queridas estilócratas lo más importante verdaderamente es nuestra salud estando en buena salud, estando en buenas condiciones todo nuestro cuerpo funciona bien y evidentemente nuestra mente funciona a la perfección no tiene que distraerse tratando de proteger al organismo de una infección o afección provocada por el frío de manera que hay que contribuir con la mente hay que contribuir con el cerebro con este cerebro para que todo funcione al 100% esto es Estilocracia, queridas amigas y amigos yo soy Ricardo Domínguez y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace es algo que se adquiere por el tiempo y en el camino